Y acá estamos de vuelta, como anticipaba recién, con más sobre lo que pasa acá en la provincia de San Juan, en el país y en el mundo. Pero en este caso, acá en San Juan, porque mañana mismo hay un acontecimiento muy importante en el plano cultural, más que nada para los artistas y para los bailarines, porque se hace el preselectivo del Festival Nacional del Malambo, La Borde. Y bueno, va a ser mañana justamente en la Plaza Hipólito Yrigoyen, así que vamos a estar ahí muy atentos a todo lo que pasa. Pero en este momento tenemos con nosotros una invitada muy especial, que viene desde la provincia de Tucumán, y ella es la última paisana consagrada justamente en el Festival Nacional del Malambo 2022. Bueno, ella se consagró también, donde se consagró nuestro campeón nacional del Malambo, el Sergio Colo Salazar. Y la tenemos con nosotros, ella es Micaela Luna, y la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Mica? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Muy agradecida de poder compartir este momento con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mica está llegada a la provincia hace muy poquito. ¿Hace cuánto ha llegado? Sí, el miércoles. Muy bien. Bueno, Mica vino también, bueno, justamente por el tema de que se realiza mañana mismo el preselectivo de La Borde acá en San Juan, y bueno, va a estar participando. Pero además, contanos, Mica, ¿llegaste y ya empezaste a dar algunos cursos? ¿Has aprovechado para, en el marco del preselectivo, hacer otras actividades? Para compartir un poquito con la gente amiga acá de San Juan, y les vine a traer un poquito de mi trabajo, de mi experiencia en la zamba y en la cueca, que fue también algo que compartí con ustedes y con todos los bailarines que van a La Borde. Llegué el miércoles y ayer a la tarde comenzamos con las actividades, dando un tallercito para la Academia de los Chicos de Idilio Criollo, también dando una clase de pareja tradicional. Hoy también a la tarde seguimos en el Instituto FALAC. El domingo también hago una clase abierta para todo aquel bailarín de forma independiente que quiera participar. Así que bueno, ahí estamos. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Me recibieron muy bien la gente acá de San Juan, muy cálida, muy amable, así que muy contenta. Bueno, muy bien. Ya saben todos los que se quieran anotar a estos cursos, la tienen que seguir a Mica por sus redes sociales, también tienen que seguir a las redes de Paisanas Nacionales, porque por ahí se va a estar publicando todos los cursos que va a estar dando Mica. Así que aprovechen porque está muy bueno para los bailarines y para los que no son bailarines también está muy bueno aprender. Bueno, Mica trae toda su esencia tucumana y toda su experiencia y todo lo que sabe, así que eso está muy bueno. Pero vamos a interiorizarnos un poquito más en este rubro de Paisana Nacional, que bueno, ha venido creciendo de a poquito, hace un tiempo. Pero el festival ya es la, ¿qué número de edición? El próximo sería el 55. 55, edición del Festival Nacional del Malambo. Bueno, yo somos colegas, yo también fui Paisana Nacional en el año 2019. Y bueno, desde ahí viene como teniendo ahí bastante énfasis. Contanos un poquito cómo fue tu experiencia como Paisana Nacional. Bueno, en principio en la provincia de Tucumán se hizo por primera vez la elección de la Paisana, porque antes ese rubro era elegido por una, el profe del conjunto de danza elegía la mejor y más bonita mujer de su grupo. Luego, las chicas en el grupo de las Paisanas Nacional hicieron más énfasis en eso y se pudo lograr que en la provincia se pueda concursar para ser la elegida de la provincia. Y fui la primera, la primera tucumana que concursó y ganó ahí. Claro, con la elección como un rubro más. Exacto. Y bueno, también hubo novedades que en la borde la Paisana podía hacer una presentación y la presentación contaba de llevar algo bien autóctono y representativo de tu provincia. Contar de dónde venís en 5 o 7 minutos. Exacto. Y bueno, decidí poder llevar la cueca, que es una cueca de los Valles Calchaquí, con la vestimenta, el vestuario y contar en unos minutos previos al baile un poquito de quién era yo, qué es lo que sentía al estar ahí en ese escenario. Exacto. Y bueno, pasé a la final. En la final bailé una zamba con mi compañero de vida y de baile, que también me acompañó en la cueca. Y bueno, eso fue muy hermoso. La verdad, la experiencia de poder compartir con cada compañera del país, con cada cultura, poder escucharlas hablar, fue espectacular. La verdad, muy hermoso. Si tuvieras que darle quizás, o dejarle un mensaje a las chicas que ahora acá en San Juan se van a presentar para candidata a Paisana Provincial, primeramente, obvio, porque tienen que pasar por el preselectivo. Y bueno, la elegida va a ir para el Festival Nacional del Malambo. Si tuvieras que dejarle un mensaje para que lo disfruten o para que lo vivan. Y no solo quizás a las paisanas que se presenten hoy acá, sino a las que faltan presentarse en las demás provincias. Bueno, mi mensaje sería que cada una en el escenario se brinde al público y en ese momento tal como es. Que se sienta como en casa, porque de esa forma puede transmitir y el que la está viendo va a sentir lo mismo. Bueno, entonces que brinde todo lo que es ella con su mirada, su forma de hablar, su forma de caminar, de bailar y de expresarse. Eso, que se brinde tal como es y que lo disfrute. Lo disfrute porque ese momento es único. Claro. Eso, ese es mi mensaje. La verdad que sí. Además, es muy hermoso todo lo que presentan ahora las paisanas. Bueno, a mí me tocó también pasar por, fui una de las primeras que tuvo preselectivo en San Juan cuando a mí me eligieron. Ya había preselectivo como un rubro en el preselectivo ya hacían varios años. Era la única provincia que lo tenía. Entonces ya cada una tenía su puesta en escena y la verdad que era muy bonito y es como tal cual vos lo decís, Mica. Es un momento donde una se muestra tal cual es y teníamos también una entrevista con el jurado. Es muy lindo para la gente poder ir a ver este espectáculo, no solo para ver a las paisanas, sino todos los rubros que están justamente ahí en competencia y apoyar a nuestros artistas también. Bueno, en este caso el pueblo sanjuanino que apoya a sus artistas sanjuaninos que luego nos van a representar en este festival que se le dice que es el más federal de los festivales porque bueno, después cada participante va a concursar allá y compite con los mejores de cada provincia, así que es muy importante. Y haber salido paisano nacional no es ni más ni menos porque bueno, tiene que competir con 22 paisanos más de las demás provincias. Y bueno, la que mejor representa a su provincia, la que mejor se destaca en todos los sentidos, porque no es solo belleza ni nada, es en la danza, en la ejecución, en todo. En todo lo que transmite, bueno, esta es la que después va a representar al festival en todo el país. Así es. Así que buenísimo y bueno, muchísimas gracias Mika por acompañarnos ahora acá. Hemos estado viendo ahí algunas imágenes de lo que fue tu presentación este año en el que saliste consagrada. Estuve comentando yo un poquito cómo había sido la elección en mi año acá y cuando yo me fui a la borde no teníamos todavía esa sección de la paisana sola por provincia. O sea, sí teníamos una elección en general, bailábamos todas juntas. Así que lo que se ha ido logrando a medida de que han ido pasando el tiempo, a medida de que han ido pasando los años ha sido muy bueno. Así es. Y bueno, eso ha sido debido a la lucha de que hemos tenido varias a lo largo de este camino. Y bueno, y que tiene que seguir. Y que sigue. Exactamente, que tiene que seguir de tu mano y de todas las chicas que vengan y de todas las que seguimos detrás dando ese empujoncito. Exactamente, en esa unión y comunión. Exacto. Y contanos, Mika, un poquito qué sigue para más adelante. No sé si te han invitado algunos de los demás preselectivos o qué tenés en vista. Sí, se va dando a medida que van pasando los días, las opciones de ir a un lugar, visitar. Ahora se viene el preselectivo de mi provincia el 19 de noviembre, en donde con la paisana anterior de Tucumán, Andrea Martínez Sotelo, lo estamos organizando para poder acompañar a todas las candidatas. Bueno, en Tucumán aproximadamente hay 10 candidatas anotadas ya preparándose. Estamos muy contentas también. También se viene poder ir al festival, acompañar a todas las candidatas de cada provincia, estar ahí en las charlas con Soledad Gamboa, que es la pionera en el rubro, que es la que elige el jurado. Y bueno, eso por el momento. Muy bien. Preparándome para lo que se viene. Y bueno, y se viene para lo que se viene en enero y para lo que se viene en tu preselectivo, que bueno, me imagino que es muy importante que estés ahí en tu provincia. Y bueno, y acompañando a las próximas paisanas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mika, por tomarte el trabajo de venir hasta acá. Vamos a estar todos muy atentos a lo que va a pasar y además les voy a ir anticipando que Mika va a bailar, si no me equivoco, en el preselectivo. Va a estar abriendo, si no me equivoco. Así que quienes la quieran disfrutar tienen que acercarse por el prelaborde. Mañana, no tengo bien el horario todavía, creo que a las 9 comienza, pero es en la Plaza Hipólito Yrigoyen, así que se llevan el mate, llevan la canasta, llevan el picnic para disfrutar y para ver a todos los artistas que van a estar ahí en escena compitiendo. Y bueno, y Mika va a estar ahí también deleitándolos con su danza. Así que bueno, nada, ahí vamos a estar todos presentes. A mí me toca competir también. Ser jurada. Vamos a estar en todo. De todo un poco, sí. De todo un poco. Así que ahí vamos a estar. La invitación está hecha. Y bueno, muchísimas gracias, como ya te lo repetí, Mika, por estar acá, por acompañarnos. Y bueno, y por seguir con esta lucha en este rubro, en este espacio para todas las mujeres dentro del Festival Nacional del Malambo. Les mandamos también un beso a toda la gente del Festival Nacional del Malambo, a la comisión y a todas las paisanas nacionales que siguen haciendo esta lucha. Que tenemos, bueno, las redes sociales las vamos a recordar, que es Paisanas Nacionales, FMN. Y bueno, también está la página del preselectivo, para los que quieran ir también estando ahí conectados con lo que pasa, es prelabor de San Juan y el Festival Nacional del Malambo también tiene su página. Así que vamos a estar ahí todos conectados. Yo también quiero agradecerles por el espacio, por poder difundir lo que hacemos, que la tradición se siga contagiando y cultivando para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a vos, Mika. Muy amables los sanjuaninos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por todo lo que estás haciendo. Y nos vamos a estar viendo mañana y seguramente vamos a seguir ahí en contacto. Muchas gracias, Anita. Bueno, ahora sí, seguimos con...